5, 4, 3... Para mis amigos de Con Letra Grande, un gran saludo y pues la recomendación de que le echen un ojo a Un Beso Antifuturo, una historia sobre eso que pasa un poquito antes de la adolescencia, esas hormonas, esos descubrimientos y todo eso que nos hace sentir que las cosas están cambiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!